Hola, espero que estén bien, mi nombre es Santiago Molina, soy estudiante de la carrera en Ingeniería Biomédica, estoy en el segundo semestre, mi hoy preferido es la natación, la practicó hace 5 años, el estudio en que más me enfocó es el estudio libre, con respecto a los generos musicales, me gustan mucho todos los generos musicales, lo que es la bachata, con la salsa, el merengue, no tengo una preferencia por un género en específico. ¿Y el vivero cultural? ¿Qué piensas del vivero cultural? El vivero cultural lo relaciono con esa recolección de saberes, de ideologías que tienen las personas, el vivero es un lugar donde hay una recolección de plantas, y ya relacionado con la cultura sería eso, como esa reunión de todos esos saberes que tienen las personas.